El paño semanal por esta Sol 106.5 FM, todavía está caliente el micrófono, pero... Sí, no, porque la verdad que a mí no me gusta que me tomen el pelo de esa manera, como se dice popularmente, que nos cojan de pendejos de esa forma, y más gente que se vendió aquí como demócrata y como respetuoso a las instituciones, y los que quieren ir a atentar contra los derechos del poder. Entonces, no es así. Pero bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado, que ya está volviendo a nuestro programa, dijo que iba a volver, nos amenazó con volver y volvió. Que don Carlos Segura Fosta... Carlos Segura Fosta, que es ex... Y vuelvo con el deseo de que me sigan invitando. Claro, usted es de aquí. Bueno, sí, ya es un placer de verdad compartir con ustedes. Ya ustedes lo conocen, es administrador general del Banco Agrícola, ha dirigido la institución en tres ocasiones, también ha sido... Ha ocupado importantes cargos en instituciones financieras del sector privado, y además asesor agrícola del Poder Ejecutivo también en varias ocasiones, así que es una autoridad en ese tema. Bueno. Muy buenos días, muy buenos días y bienvenido. Aquí vamos a hablar de algo, de muchos temas, porque con don Carlos se puede conversar de cualquier cosa casi. Pero vámonos a los temas agropecuarios, que un pueblo sin seguridad alimentaria, yo creo que está cojo. Y vi que en el... Me pareció ver, y usted me corregirá si no es así, que en el presupuesto del año 2024 hay como unos ejes de prioridad, ¿no? Y me parece que la seguridad alimentaria está como en el... Si está, debe estar entre... Ahora son 10 prioridades. Antes eran como 6 o 7. Ahora son 10. Y veo que la seguridad alimentaria, si está, está como en el décimo, si es que está, porque me parece que no está. En una máxima que a muchas prioridades es que no existe ninguna. Exactamente. Si todo es prioridad, nada es prioridad. Eso es así, don Carlos. De todas maneras, desde que se inició este gobierno, la producción agropecuaria nacional no ha sido prioridad. Por eso pasamos de un país que suplía el 89.7% de la demanda de los alimentos. Sí, 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 sí. En el 2019, a depender en el 2022, en un 31% para satisfacer la demanda alimenticia del país. Entonces, eso te lo dice todo. Pero cuando usted ve los presupuestos, el presupuesto en sentido general es que ellos encontraron para la agropecuaria que disminuyó en 4.000 millones de pesos. Y para ellos no les interesa nada. Miren, esta gente han llevado al país a producir menos, a importar mucho más y a los consumidores a pagar los precios más caros de los alimentos que consumen de toda su historia. Al extremo de que la yuca, la batata y la papa, que nosotros desde nuestros niñez sabemos que se utilizaban. Bueno, en una batata situada para echar a los pueblos de lo común y barato que era. Sí. Bueno, cojan un cuadro, yo se lo voy a compartir, obviamente no lo voy a presentar aquí, pero habré de compartirlo por el aspecto de la investigación que tengo. Sí, sí, va a subir en las redes. En donde, óyeme, los aumentos de todos los alimentos han llegado prácticamente al doble de lo que se produce aquí. Entonces, se produce menos. Mercedes Carrasco, amiga de ustedes, amiga mía, con brillante explica. Bueno, si los apoyan sido menores. ¿Qué por ciento tiene que venir Mercedes? Para preparación de tierra, para distribución de semillas, pues obviamente hay menos producción, y hay menos producción. Y a esa dejadez y a esa falta de apoyo, se le agrega que no han retornado o no han ingresado las plagas inimaginables. Que junto con los desaciertos de las autoridades, pues yo digo oro a Dios que nos ha confesado, porque realmente yo tengo un gran aprecio por la producción nacional, pero lo que se avizora no es nada bueno. Pero don Carlos, yo veo, o sea, yo no veo en la prensa que lo que me parece a mí ha sido la medida de mayor trascendencia de este gobierno, y cuando digo trascendencia, no digo necesariamente positiva, porque para mí ha sido muy negativo, y adelanto eso. ¿Qué es el tema de la tasa cero? La tasa cero se debatió en su inicio y se dijo que era con fines de control inflacionario, para aumentar la oferta, y toda la retórica que vino detrás de la aprobación de esa medida. Se dio exactamente como decían quienes se oponían a la misma, ¿no? Decían que iba a afectar directamente la producción nacional, que no iba a controlar la inflación, y que lo que iba era aumentar las importaciones. ¿Qué ha pasado? Ahí están los resultados. Lo primero es que la ley no era necesaria. La ley la hacen después que el ministro de Agricultura, por una decisión administrativa, en un oficio hecho público, intruyó para que aquí los pollos se importaran libres de arancel. Sí, había una comunicación al director de aduanas. Entonces, desde el 21 se estaba aplicando el arancel. Obviamente, eso abre el apetito a los comerciantes, y entonces hacen una lista de 67 alimentos, entre los cuales hay algunos que no son de producción nacional, para que se incluyan en el cobro de arancel cero. ¿Cuáles eran los principales, don Gando? Los alimentos principales, el pollo, ya sabemos. Exacto, las carnes, la leche, los cereales. Entonces, lo importante es que se hizo un listado de 67 alimentos, y de los 67, 66 aumentaron de precio. Uno solo, que fue el ajo, redujo en poca proporción su precio. Entonces, ¿cuál es la situación? Si los resultados de esa ley, que fue por seis meses, fueron negativos para la producción nacional, para el fisco y para los consumidores. ¿Cuál es la razón de presentar entonces un proyecto de ley que lo que abría era la puerta a un libre comercio con el mundo entero? Porque en caso de necesidad, yo voy a importar con arancel cero todo lo que necesiten nuestro país. Pero, teniendo en cuenta que voy más allá de la frontera de los acuerdos que tengo de libre comercio. Entonces, era un libre comercio con todo el mundo. Eso, por suerte, se paró. Como digo, para hace ahora, esta ley que ustedes comentaban ahorita, pero eso, por suerte, se paró. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Después de esos ensayos y esa falta de apoyo, aquí, por ejemplo, por el descuido sanitario, se eliminó la producción porcina. Apenas nos queda entre un 25 y un 30% de la producción que había en el 2020, el año de la pandemia. Y todo el mundo sabe que eso es como consecuencia de descuido. Aquí, ahora mismo, después de haberse erradicado en el 17, la peste porcina se había erradicado en otro país 40 años antes. Ahora nos llega de nuevo la mosca del Mediterráneo. Exacto. Que es una amenaza para más de 200 cultivos, pero fundamentalmente para las frutas y las plantaciones que se había erradicado, había llegado en el 15 y se erradicó en el 17. Producto del descuido, me imagino. Claro, porque ahí están los hechos. Aquí, los puertos, aeropuertos y fronteras están deshualnecidos. Pero cuando no están deshualnecidos, están a expensas de un deseo. Óyeme, que no se puede narrar de la importación. Un solo ejemplo, porque dicen que para la razón, no me hay que dar un ejemplo. Aquí llegó un furgón de piña desde Costa Rica y la responsable de la sanidad sanitaria se opuso a que ese furgón saliera, porque en Costa Rica hay enfermedades que no existen aquí. Pero el furgón entró por una llamada telefónica, por encima de la recomendación de la profesional que estaba ahí en ese puerto. ¿Qué pasó con esa piña? Óyeme, ¿qué ha pasado con la piña? Con relación al 2019, aquí han desaparecido el 47% del productor de piña. Increíble. Por la importación. Digo, unido a los otros factores. No, 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 a la falta de apoyo. Claro, sí, sí. Porque tú sales hoy, tú salías hace dos años todavía, porque estaba la producción que ellos encontraron, y tú encontrabas piña de una calidad excelente, de un tamaño excelente y a bajo precio. Pero tú sales hoy a comprar una piña, y es un puñito primero. Amargo, agrio. Y a un precio que nadie lo puede pagar. Sí. Entonces, aquí se ha creado un verdadero desastre que ha llevado a producir menos, a comer menos y a exportar menos. Esa es la situación que está viviendo nuestro país. Y además de las plagas que he citado, está el caracol que está afectando. Al caracol africano. Sí, qué bueno que usted lo menciona, porque nadie habla de eso, del caracol africano. Porque ellos hablaron de la moca del Mediterráneo, porque nosotros lo obligamos. Ellos lo sabían desde diciembre. Sí. Y si nosotros, el día 8, mediante un tuit autorizado por la dirección del PLD, a un profesional bien calificado, Winton Marte, no lo hubiese dado a conocer, y el partido se hiciera eco y reclamara la explicación, ellos no hacen la declaración que hicieron al otro día, a las 4 de la tarde. ¿Y qué dicen? Explíquenos eso, los que no sabemos, los del caracol, ¿en qué consiste ese peligro? Bueno, ahí está el peligro de todo lo que tiene que ver con producción en agua. El caracol convive con el agua. Pero hay algunos cultivos que pueden ser afectados, porque tienen que ser a través del proceso de inundación. Es un caracol gigante, africano, que no tiene, no tiene, al ser una especie invasora, no tiene depredadores, y entonces se ataca, se alimenta de los cultivos y se reproduce a una velocidad enorme. Entonces hay cultivos, como dice don Carlos, que son por inundación, como el arroz. Y ahí es un criadero, que son miles de caracoles, son caracoles gigantes. Y otra situación que ellos han tratado de minimizar, como minimizar una aparición de la peste porcina africana, está en el tris que ha aparecido en San Juan de la Maguana, que es una versión diferente al tris que existe en la provincia de San José de Ocoa, y es precisamente en Rancho Arriba. Un tipo de insecto diferente. Ataca a la bichuela. Es un insecto que ataca los vegetales y las leguminosas. Entonces, en ese cuadro, si antes, sin esas plagas, nosotros teníamos serias dificultades por la falta de apoyo y por el desacierto de privilegiar las importaciones en perjuicio a la producción nacional, pues lógicamente ahora nosotros vamos a vivir muchas más dificultades. ¿Sabes lo que ha sucedido con el cerdo? Lo dije. Sí. Pero déjame decirlo en cifras. Claro. Nosotros pasamos a importar cinco veces el promedio de lo que importábamos de carne y cerdo hasta el año 2020. Wow. De 18 mil toneladas métricas anuales a un promedio de 92 mil toneladas métricas anuales. Entonces, vamos a hacer, porque eso tiene un argumento subsidiario, o puede ser dicho de otra manera. Nosotros consumíamos 90 mil toneladas de cerdo. Importábamos 18, producíamos 72. Ahora estamos importando cuántas, ¿cuántas fue usted? 92 mil. 92 mil. Sí. Nosotros importábamos el año pasado, el 2023, lo que nosotros producíamos aquí. Exacto. El equivalente a la producción total. No es, óyeme bien, porque yo lo voy a decir con la cuestión. Yo soy defensor de la producción nacional en cualquiera de los escenarios. Pero si este país hubiese tenido la satisfacción de que esas importaciones bajaron los precios. Pero no. Los precios han aumentado a pesar de las excesivas importaciones. Precisamente. Aquí nunca antes, que a ellos les gusta mucho eso decir, por primera vez. Aquí por primera vez se llegó a pagar 800 pesos por la libra de un cerdo asado. Aquí por primera vez se perdieron cerditos a 350 pesos la libra. Don Carlos, la inflación, según aquí Mercedes, que prepara, nuestra amiga Mercedes Carrasco, que prepara uno gráfico elaborado con los datos del Banco Central, de la República, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas. Oigan esto, señores. Le dijeron que era el 4 el año pasado. Pero en alimentos y bebidas alcohólicas. Desde septiembre de 2020 a diciembre de 2023 es un 33%. Es el rubro de mayor inflación en el país. Y en algunos llega al 80%. En restaurantes y hosteles 30%, viene en servicio 27% y así por el estilo. Pero el de mayor impacto son los alimentos, lo que estamos hablando. O sea, que porque usted vea que hay un 4% en la economía, no quiere decir que la comida subió un 4%. No, porque es un dato que confunde mucho. Déjame darte un dato adicional de Mercedes. En todos los meses de este gobierno, solamente en un mes realmente ha bajado la inflación. En los otros meses todo ha aumentado, aunque en mayor o menor medida. Sí, lo que ha disminuido es la velocidad del incremento. Pero no ha dejado de subir. Pero en este gobierno, solamente en un mes, se logró que los alimentos fueran menos que el promedio del índice de precios del consumidor o de la inflación del país en ese mes. Durante los 96 meses de los gobiernos de Danilo Medina del PLD, en ningún mes los alimentos aumentaron por encima de una inflación controlada que siempre cumplió con el rango meta. Porque se le puso atención a la producción de alimentos. Y este país, bueno, ustedes pasan por la cuestión. Aquí usted veía en Navidad y en toda esta época, vendedores de fresas. Ustedes lo vieron este año. Ustedes vieron uva de mesa traída de neva. Ustedes vieron pintajaya. Todo lo destruyeron. Cerraron 19 granjas de producción de conejos que tenían un propósito de triple uso. Porque se iban a utilizar la carne para la alimentación escolar, las pieles para construir piezas de vestir y calzado, las uñas para hacer llavero y algo más, y hasta las orines porque eran reclamadas por casas que elaboran perfumes para utilizarlos. Y viendo este panorama y las amenazas internacionales que hay, o sea, ahora el canal de Suez, el más rojo, perdón. Esta crisis del más rojo unida a esto es peor que la plaga. Ya el tráfico por el más rojo se ha reducido en un 50% por el canal de Suez. Por las hostilidades y la tendencia es hacia la baja. Ya las principales navieras... Han aumentado los fletes económicamente. Claro. Y surgen nuevos actores. Porque ahora la ruta del Ártico... Se está considerando. Se está considerando porque espero... Es que todos lo hacen contra la lógica. En un mundo convulso, usted lo que tiene que asegurar es su producción local. Pero aquí, óyeme bien, óyeme. Aquí, productos como la yuca y la batata son de los que más han aumentado. En ñame. Y yo me recuerdo cuando niño, que el precio de la batata y de la yuca era tan irrisorio. Que nosotros le dábamos batata y la cácara de la yuca a los cerdos para que engordaran. Y por eso salimos tan bien de la pandemia, por la salud de la producción nacional. Salimos bien de la pandemia porque teníamos garantizado la producción nacional, la autosostenibilidad. Le voy a dar otra contradicción. Al mismo momento que de aquí salían limones de superior calidad exportados hacia Holanda, aquí se traían limones fermentados de Perú, donde hay enfermedades que no están aquí. Son ellos los que han creado el ambiente para las enfermedades. Al cierre del año 2020, bueno, a noviembre, todavía faltan diciembre, por incluir ahí, según las estadísticas. Las importaciones en el sector, la importación en el sector agrícola son 4.647 millones de dólares. Esas importaciones en 2019 eran 3.130 millones de dólares. Y déjame decirte que los precios, según un informe de las FAO, se redujeron en el mundo un 32%. Sí, que el argumento de que eran cuestiones externas no funcionan. Tú hablaste ahorita del aumento aquí 33. Mientras el mundo baja 32, nosotros aumentamos 33. 33 acumuladas desde el septiembre de 2020 hasta... Pero déjame darte un dato. Nosotros siempre éramos de los países con menos inflación del área. Sí, claro. Y del mundo. Y mayor crecimiento. Y ahora estamos compitiendo con... A nosotros solamente nos supera la inflación de Argentina y Venezuela, que no son comparables. Pero nosotros éramos, además, lo de mayor crecimiento, incluyendo la producción agropecuaria. Y nosotros en todo hemos pasado de ser la vanguardia a la retaguardia de los indicadores que tienen que ver con la eficiencia de la producción y consumo de la población. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. ¿Y qué estamos haciendo como país? O sea, yo veo que el gobierno, como dije ahorita, se ha limitado a mandar una ley de tasa cero. Pero yo no veo como una política... Como veía el presidente Medina, metido en los campos. O sea, yo como que no veo ese interés. Este es un gobierno de bulto, hallante y movimiento. Muchos ofrecimientos y pocos cumplimientos. El plan San Juan... Eso dice Guillermo Moreno. No se ha cumplido nada. Decía antes. Decía. Entonces, óyeme bien. Son... Porque el valor fundamental de este gobierno es la mentira. Manipulan las cifras. Si se mueren 35 niños neonatos en el hospital de Lomina, dicen que eso no era neonato, que tenía maes y maes. Si se mueren 16... No, no, no. Cuando dicen eso, como dice usted, lo primero es que sale un ejército a decir que eran niños haitianos. O sea, a justificar. Que son hijos de haitianos. Se mueren... A justificar eso, con ese disparate de argumentos. Se mueren 16 ciudadanos de cólera en Barahona y dicen que eso es mentira, que lo que tenían era ameba. Sí. Pero dos semanas después dicen que era cólera. Bueno, enseñan los resultados de la barata. Entonces, borran las estadísticas del gobierno de nosotros para ello entonces entrar manipulado. Y entonces yo tengo aquí en mi poder. Se lo puedo compartir. Que ellos sufran de decir mucho que la agropecuaria creció 5 puntos en el 2022 y que ahora también va a crecer por encima del crecimiento de la agropecuaria. Y ambas son mentiras. Y en 2023, ¿qué pasó? Porque como el crecimiento fue bajo. Ellos dicen que va a crecer más que el promedio del país. Y también es mentira. El 5.2, yo demostré con publicaciones de sus mismas cifras, que ellos manipularon que habiendo reducido la producción de arroz en un 5% en el 22, con relación al 21, ellos hicieron figurar un aumento de 5%. Y que habiendo disminuido la producción de plátano, que lo explicó el mismo ministro, por efecto de Fiona y la producción de plátano, ellos le pusieron un aumento de 9% al plátano. Y el plátano y el arroz representan el 35% del producto interno de la agricultura. Por tanto, si esos dos renglones decrecieron, no es verdad que lograron crecimiento. Pero aquí desapareció la producción de todo. Don Carlos, y el tema del cierre de la frontera haitiana para las exportaciones, ya el efecto está medido a nivel sectorial en general o por subsectora dentro del sector agropecuario. Pero tengo que explicarlo como en realidad sucedió. Primero, el cierre fue para vender un sentimiento patriótico que no existe en las autoridades. Y el canal que está seco, el canal de la vigía, donde fueron, fueron a abrir una bomba. Y que todo el mundo sabía, tenía dos años que le habían autorizado, y ya cuando se está terminando, dije que quieren que lo paren. Bueno, pero ya todavía, ahora están haciendo lo que debieron hacer cuando eso. Pero tenían que sacarle provecho a una situación. Y entonces, lo que hicieron fue cerrar los puestos de comercio legales. ¿Y se quedó abierto el resto? 17 puntos de espinca de comercio ilegal, que no pasan por aduanas. O sea, que se siguió llevando pollo, huevo, todo. Incluyendo a Codevi, que tiene 18 mil trabajadores de aquí que se alimentan. Y que todo el mundo sabe que Codevi, el segundo dueño, es el ministro de Agricultura de aquí. Esos alimentos nunca dejaron. Pero hubo 17 para satisfacer los que no pasaban por la puerta de las aduanas. Es decir, que en términos reales de aquí, lo que hizo fue el gobierno sacrificar el cobro de lo que se estaba negociando. Entonces no hubo... Pero habría un negocio que le generó pérdida, porque los productores, para venderla ya, tenían que pasar la mano. Sí, claro, claro. Habían otros costos añadidos. Te voy a decir... Costos indirectos. Te voy a decir por qué... Tío, directos. Mucha gente aquí se ofrece... Pues ellos dicen que aquí la oferta no ha bajado. Y es verdad, no ha bajado por las importaciones. Pero, ¿qué dicen los importadores tradicionales? Y yo no sé si ustedes lo saben, pero yo lo voy a decir, porque son ellos que me lo dicen. Nosotros preferimos pagar el doble de los aranceles que nos están quitando y no cubrir el costo que nos representa obtener los permisos de importación y los turnos para sacar esos pulgones de aduanas. Y que pagan más de aranceles, pagan más fuera por la izquierda que lo que pagarían de aranceles. Yo les digo exactamente lo que ellos me dicen. Porque yo sé, porque las cifras están ahí, que las importaciones le generaron en ocho años 12 mil millones de pesos al presupuesto nacional. Una media de 1.500 millones de pesos por mes. En este gobierno al presupuesto no le llega un chele por las importaciones y, por tanto, si salen más caros, alguien se está quedando con lo que antes le llegaba al gobierno. ¿Vamos a decirlo así? Sí, tiene sentido. Porque, óyeme, los alimentos no están más baratos. No, obviamente. Yo te vuelvo y digo. No, no, ya, eso es un hecho no controvertido. Yo perdonaría que no se produzca aquí, que se importa si el pueblo va a comer más barato, pero el pueblo está comiendo más caro. Bueno, porque ese fue el argumento que se dio, era que había que corregir el déficit, o, mejor dicho, aumentar la oferta a través de la importación, eliminando ese costo, pero no ha sido así. Pero tenemos que irnos a una pausa. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semana, no le cambien. Paneo, paneo.